¿Tenés ganas de seguir conociendo nuestra tierra, nuestra gente, sus costumbres y este verde paisaje? Entonces, estás en el mejor lugar. Gracias por elegir Paralelo Turístico. Lorena, bienvenida a Paralelo Turístico. Antes que nada, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Muchas gracias, buenos días y bienvenidos al Parque Acuático Termas de Salto Grande. La verdad que es un paraje especial para poder pasar, tanto sea fin de semana o estadía completa, las vacaciones. La gente lo elige mucho, como ya le digo, tanto para el fin de semana o toda una vacación entera. Vamos a recordar cuáles son las principales atracciones que tiene el lugar. Destaquemos antes que nada que esto es agua termal, la temperatura es absolutamente natural. Bueno, con todas las propiedades que tienen las termas de la región de Salto Grande, ¿no? Sí, nosotros contamos con 10 piscinas de diferentes temperaturas. Más o menos oscilan entre los 30 grados y los 38, 40 grados. Tenemos la zona de entretenimiento, que son los toboganes, la isla de Olas, la piscina de Olas. Y después todo lo que es la zona de relax, que están las camas de hidromasaje, las duchas finlandesas y el jacuzzi. Está muy bien diagramado esto, hay que decirlo, porque bueno, estamos a orillas del lago de Salto Grande y se aprovechó muy bien también la pendiente natural del terreno, ¿no? Hay piscinas que están en un sector más elevado, otras más aquí abajo. Y bueno, naturalmente, casi un poco ayudado por la mano del hombre, se ha generado esta cascada que une, digamos, los dos sectores. Sí, la verdad que es un lugar precioso, como usted dice, que une tanto lo que es entretenimiento, que es la zona más alta del parque, y la zona de relax, que se dirigen a pocos metros. Y tenemos las piscinas que son más tranquilas, de mayor profundidad, y que tienen un poquito más de temperatura, donde la gente más adulta puede disfrutar también. Vamos a contar que es un lugar muy visitado. La verdad que, bueno, Salto tiene mucha trayectoria en cuanto al termalismo, ¿no? Pero especialmente este lugar realmente recibe muchísimos visitantes. Este programa se emite en diferentes horarios. Es de mañana, muy temprano, y ya la gente está llegando al parque. Bueno, el día del sol un poco invita, ¿no? Abrimos a las 10 de la mañana, muy tempranito. Ahora estamos con el horario invierno hasta las 18 horas. Ya primera hora ya tenemos gente en el parque que está disfrutando. Así pueden disfrutar de todo el día, de la jornada completa. Es un parque que permite, como vos bien decías, al tener sectores diferenciados, que toda la familia la pase bien. Los chicos pueden disfrutar de la piscina de olas, de los toboganes, que por supuesto es algo que no se lo pueden perder. Y, bueno, por ahí la gente más grande busca el sector de las camillas, ¿no? Esas camillas que nos permiten masajearnos la espalda con los chorros de agua. Sí, la verdad que la gente utiliza mucho lo que son los chorros, las camas semiacuáticas, las duchas finlandesas y escocesas. Lo utilizan un montón, se van súper relajados, pero también la gente adulta se divierte mucho en lo que es la piscina de olas, en los toboganes, se divierten como cualquier niño, como cualquier adolescente. Y es más, nosotros mismos lo vemos que se lo pasan impresionante en los gomones, tanto sea en la piscina de olas como en el kamikaze, que es el tobogán cerrado que tenemos. Decía la piscina de olas y, bueno, esa fue la primera piscina termal con olas que tuvo Sudamérica. Hoy hay varios parques acuáticos que tienen esta posibilidad, pero, bueno, hay que valorar a los pioneros, ¿no? Aquellos que dijeron, nos arriesgamos y traemos esta inversión. Suponemos que, bueno, habrán tenido que investigar mucho porque no había en la región y, la verdad, generar ese movimiento que realmente parece el mar si lo miramos en primer plano, pero con agua calentita, ideal para esta época. Sin menospreciar lo que es el resto del parque, ese es nuestro principal atractivo, tanto con la piscina de los toboganes. La piscina de olas es lo primero que visita la gente. Tienen todo el parque para visitar, pero es lo primero que vienen a ver y la verdad que se lo pasan impresionante en la piscina de olas. Y la verdad que es un gran atractivo. Lorena, vamos a invitar a la gente que está del otro lado. El Parque Acáutico Termas de Salto Grande está ubicado ahí nomás, a un paso de la represa. Simplemente el que está por Argentina cruza la represa y ahí, a un pasito nada más, pegado al Hotel Horacio Quiroga, está esta posibilidad. Es un lugar que, decíamos, está muy bien parquizado, muy bien diagramado, tiene bosques, tiene lugares para caminar, tiene lugares para hacer múltiples actividades. Sí, es un lugar totalmente natural, libre de contaminación y estrés. Estamos, como usted dice, a un paso de lo que es la represa de la ciudad de Concordia. Tenemos muchos visitantes argentinos, brasileros, que nos visitan. Están a nada de lo que es la represa. Estamos a 10 minutos de la ciudad de Salto, también muy cerquita, a 15 minutos de Terma de Daimán. Y la verdad que es un paraje hermoso, totalmente natural. Pueden realizar caminatas, paseos. Le agrego que tenemos el restaurante, que trabajamos todo el día, con variada carta. Es una carta muy extensa, cosas sencillas y cosas más elaboradas. Tenemos un kiosco, también, que tiene cositas más rápidas, como para decir del paso. Y la verdad que los esperamos aquí. Estamos todo el año abiertos. Usted tiene un día libre, nosotros estamos abiertos, o sea que pueden visitarnos. Y la verdad que los esperamos aquí. Hacemos una pausa en nuestra recorrida, para compartir unos buenos consejos. Quédate ahí, no te vayas. Ya seguimos con más. Chau.